Hey, buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo de The Long Dare, aquí estoy en la nueva cabaña que vi en el anterior capítulo Donde hay una estufa que hace que la casa esté más caliente Y aquí un cadáver que es nuestro amigo Jimmy ¿Qué pasa Jimmy? ¿Todo bien? Está mirando al sol y se ve que es tímido el pobre Vale, y lo que voy a hacer en este capítulo va a ser explorar la zona esta Porque me habéis dicho que hay como un laguito por aquí cerca Y más cabañas, así que lo que voy a hacer, a ver, lo primero es ver Que me falta mucha cosa Vale, creo que lo primero que voy a hacer va a ser dejar cosas en este armario mismo Vale, ya he dejado aquí cositas Y creo que antes de nada voy a ir a dormir, quedan 7 horas para que anochezca Vale, y tengo sed, tengo algo de hambre A ver si tengo algo aquí de comer Vale Voy a comer algo Voy a hacer también algo de agua para llevarme Para llevar encima ahora que también voy a beber De retirarme un litro también Tengo mucho sueño y tengo mucha sed Vale, creo que lo voy a dejar así Voy a echarme una siestecica de estas así de... Voy a probar una hora a ver lo que me sube Una horita A ver lo que me sube de sueño Y tengo 5 horitas antes de que anochezca Para mirar por fuera A ver que hay A ver, una horita cuántas... Buah, no ha subido nada tío No ha subido nada Vale, lo que tengo es sed, ¿no? Vale, lo bueno es que tengo dos tazas de café Que me va a subir la sed Vale, lo subo aquí Y también voy a comerme la sopa de tomate Vale, a ver cómo voy Vale, ya tengo menos sueño Así que creo que voy a salir a investigar A ver un momento Cómo llevo todo La ropa 49, 29 por fin Mira, esto lo podría dejar Lo voy a dejar aquí mismo en la taquilla En el archivador de abajo Mismo Ropa Vale, para adentro Y me disteis un consejo De que por las noches Intentara reparar la ropa Que parece que la voy a tener que reparar Porque está un poquillo jodida Vale Y creo que no hay tormenta No escucho nada Vale, pues voy a salir afuera A ver Vale, a ver Voy a mirar Vale, aquí está el lago Es verdad Es verdad Que hay un lago brutal Que imagino que se podrá pescar Lago misterioso ¿Por qué es misterioso? Ahí en medio no sé si es una casita O qué es eso, tío Vale, voy a ver Qué es eso del medio Que parece como una casita Cuánto queda Cuatro horas para que anochezca Vale, parece que esto está rodeado De montañas Ahí parece que hay como Algo más Hay como mini casitas Puede ser, sí Hay varias casitas Cuatro horas Vale What the fuck Porque está en medio del lago Mira, ahí hay ciervos Muchos ciervos Puede ser Agujero de pesca What the fuck Nada Vale Cerillas Nada Y nada, tío Ah, te imagino que es para abrirlo Pero ahora mismo me da igual Vale, o sea Que se pesca en Esos son dos lobos, tío Son dos lobos Voy a ir para esta zona ¿Qué pasa, Cierbuno? Mira cómo corre Me voy Cuatro horas Vale, vale Vale, en el juego No sé cuánto es una hora Real, digamos No sé si en el juego Una hora equivale a A diez minutos O no lo sé Son dos lobos, tío También me habéis dicho Que la piel de lobo Es la mejor Para hacerse la ropa Pero claro A ver cómo yo Mato a un lobo Si no tengo la escopeta Vale Mira, qué cositas, tío Por lo menos No, no voy a reventar la mesa ¿Sabes? Porque no Coño Unas manoplas, tío Madre mía Combustible de farol Hostia, qué bueno Vale, pues yo creía que El combustible que había En los bidones Servía también para el farol Pero parece que no Que necesitas A ver Mira, qué hay aquí Pesina de ternera Vale No hay nada abajo No, vale Esta casita ya la tenemos Creo que no me deja nada No Ahí estamos Mesa de trabajo Caja Otro libro Me sirve Me va a ser bien Para prenderle fuego Contener de metal Que no hay nada Nada Cacetines de algodón Hostia, de puta madre Nada más Nada, aquí en esta caña No hay nada, tío Ya que estoy Voy a coger la madera Reciclada Ya que voy Bastante bien de peso Así la llevaré a la otra cabaña Por si necesito para Para prender fuego Vale, voy a la otra cabaña Vale, y aquí Aquí no hay nada Aquí tenía pinta De poder haber Una escopeta O algo Un rifle Pero no hay nada Un jersey nuevo Perfecto Camas Retales Mesa de trabajo Quedan tres horas Para que anochezca Ya está No hay nada más Por ahí No Vale, pues Salimos fuera otra vez What? Creo que veo Tres lobos allí, tío A ver, yo he venido Por allí A ver, voy a mirar Por aquí atrás Si se ve algo Aparte del lobo Los lobos no sé Si aparecen Cuando es más de noche No, aquí no puedo coger nada Vale, pues es que Allí hay una cabañita Y no he visto yo La otra que está allí, tío What the fuck Y no me gusta Que los lobos Estén merodeando Así que creo Que lo que voy a hacer Va a ser volver Voy a primero A esa cabañita Luego volveré A la A la casa Que he venido Que sinceramente No sé si era por allí O por ahí What? Ah, pues esta no la he visto Mira, sedal Cartucho de rifle Refresco de... Oño, que bueno Periodico What? Un destral Un destral Yesca Nada Se está cogiendo viento, tío Voy a tener que volver a la casa Pero rápido Igual mañana Lo que voy a intentar Va a ser Pescar Mierda Voy a ir a la casa Está cogiendo una ventisca ahora Pues yo creo que sí Creo que... Bueno, lo que necesito exactamente Para pescar No sé si lo tengo todo O necesito hacerme Coger un palo Y hacer una caña No sé cómo se pesca aquí Y si necesito gusanos O si no hace falta A ver Voy a ir directamente A la mesa de trabajo Esto no lo cogí Vale Conuda A ver Arco de supervivencia Que me habéis dicho Que el arco en verdad No sirve para nada Que lo mejor es ir con el rifle Hasta de flecha Nada Vale Saco de dormir de piel Deos Esto que yo imagino Que irá de puta madre Abrigo de piel de Pantones de piel de ciervo Botas de piel de ciervo Manoplas de piel de conejo Aparejos de pesca Esto es lo que necesito Bueno Que anzuelos tengo Lo he dejado arriba Sedal Ah Con las tripas Hago el sedal Vale, vale Vale Pues voy a coger Lo que es la El sedal Bueno Aquí ya hay Un aparejo de pesca Hecho, tío Cien por cien What the fuck Aunque creo que puedo Hacer otro Así que igual Podría hacer dos Mira Podría tener dos Y luego Por la mañana Quedan dos horas Y tengo mucho sueño Vale Vale Venga Voy a craftear Mi primera cosita A ver Ah Suelo Sedal Esto es Aparejos de pesca A ver cuánto tarda En hacerse Bueno Tampoco es tanto Vale Pues a ver Cómo voy Tienen la boca seca Y tengo hambre Que tengo que comer aquí A ver Antes de irnos a dormir A ver Me voy a comer Esto cuánto da 1750 calorías Creo que me va a venir Bastante bien Así subo bastante Vale Y tenía Un libro Que cogí Esto cómo está 14 No tarda Nada Ni esto En En secarse Bien Tenía yo un libro Tenía un libro El de cocina Este Contiene trucos Y consejos Para cocinar En la naturaleza Leerlo Mejorar Tu habilidad 5 horas Voy a poner 5 horas Pero no sé Las que voy a poder leer Exacto Porque no hay Luz Vale 10 horas Para que amanezca Vale No veo una mierda Ah Ahí está la cama Vale Aquí está la cama Joder Me ha costado encontrarla Te caes del sueño Vale Voy a dormir las 10 horas Me levantaré Con una sed De la hostia Y a ver si no tenemos Tormenta Ha sobrevido 4 días 21 horas 4 minutos Vale Yo creo que ya Vamos a salir Como vamos Tengo sed Como si tengo sed A ver Mira Me voy a comer la lata Que me da un poco de todo Y ya me voy A probar lo de pescar A ver como funciona Hostia Mucho frío Vale Imagino que será Porque es muy De mañana Así que Creo que lo que voy a hacer Va a ser Leerme el libro Mientras Y listo Investigación completada Contiene trucos y consejos Para cocinar en la naturaleza Pero no me ha saltado nada Ni logro ni nada Dios Vaya Tormentaca Que hay fuera Fuck Vale Creo que voy a probar A ver Vale Voy a intentar arreglar La bufanda Reparar Con el material Necesito un retal No me hace falta El kit de costura Si hay kit de costura Vale Vale No he conseguido What the fuck Voy a darle otra vez A ver si lo consigo O que Parece que si Si Vale Lo hemos reparado Bien Perfecto Pero aún sigue la tormenta Me cago en la leche Vale Pues creo que voy a seguir Reparando Todo lo que tengo Mira los pantalones Reparar Kit de costura A ver si lo reparamos Ah Otro intento Venga Vale Ahora si Eh Creo que se ha ido la tormenta Vale Por lo menos ya se Que el kit de costura Eh Sirve para Varios Para reparar varias veces La ropa Vale Eh Que mas Vale Creo que voy a salir Bueno El frío está en uno No está ni en dos Ni en tres Puede que me dé tiempo A ir por lo menos A ese y volver Yo creo que si Eso si Hambre tengo No me voy a dar cuenta 308 colarías Bueno este es pequeño Así que Vale Ya estoy aquí Vale Y se supone que esto Hay que golpearlo Voy a usar el destral Porque tengo varios Así que El destral Imagino que se irá rompiendo Precisamente Lo voy a reparar Con el anfilador Oh yeah Horas de pesca Ah espera Que tengo que quedarme Para pescar Va Dos horas Va Oh Un pez Dos Vale Y me voy Vale Cagando hostias Chaval Dios Espero que fuera por aquí No veo nada Dime que era por aquí Sí Menos mal Buah chaval Menuda ventisca Se me ha hecho Corre loco Uh Que justito Madre mía Tengo mucha sed Vale Voy a verme Más agua Vale Que más Hambre No está mal Tengo mucho frío Vale A ver lo del pescado Creo que el pescado Se pudre muy rápido Así que creo que voy a encender Esto 75% Vale Perfecto Vale Voy a tirar madera reciclada Que he cogido bastantes Añadir Wow Son 30 minutos más Vale Voy a ver si puedo hacer El pescado blanco Que lo voy a cocinar Para tenerlo Imagino que cocinarlo Durará más Y este La perca también Vale Ya lo tengo hecho Y creo que Lo que voy a hacer Bueno El talla hierbas También estaría bien hacerlo Vale Neito Nieve Antes voy a ponerme Madera reciclada Voy a hacer un litro Vale Ahora la voy a Voy a hervir el agua Vale Tengo sueño Y hambre Vale Vale Y voy a hacer El té de hierbas Vale Pues tengo comida Que son El pescado Que está al 100% Hostia 1116 calorías No está nada mal La perca Madre mía Pero nada Nada Por un momento Hambre Y me caigo de sueño Voy a comerme El pescado blanco Fresco No Voy a comerme Este que da bastante Estoy bastante bajo De calorías Y Y creo que ya Y me caigo De sueño Voy a dormir 3 horas Lol ¿Ya es de noche? ¿What? Vale 99% 71,75 ¿Cómo voy de...? Vale Tengo sed Me tomo un té de hierbas 9 horas para que anochezca No, para que amanezca Perdón Voy a intentar dormir Las 9 horas Para que se haga de día Vale Sigo siendo de noche Quedan 3 horas para que amanezca Vale Pues bebo el té de hierbas Y aquí estamos en la noche Que no se ve nada ¿Y qué podría hacer Mientras amanece? Ah, 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 ah Voy a intentar reparar esto No puedo reparar objetos A oscura Ah, vale A oscura Me cago en la leche Vale, no puedo reparar objetos a oscuras Pero aún así voy a dejar el vídeo por aquí Porque esta semana estoy teniendo bastante lío Y no me da tiempo para grabar mucho Durante mucho rato Así que voy a dejar el vídeo por aquí Por lo menos ya he conseguido Saber cómo se reparan La ropa Cómo se pesca Y he visto que hay Varias casitas por aquí alrededor Así que voy aprendiendo cositas También he hecho El primer crafteo Que era el aparejo de pesca Y eso está bastante bien Voy aprendiendo cositas Así que nada Espero que os haya gustado Si es así Dale a like Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego